Proyecto Cultivos Urbanos, aprendiendo junto a los maestros. Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Y yo David Prieto, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de tres usos de la cáscara de banano o plátano para hacer fertilizantes. Y a ver, aquí puedo ir directamente a la matera, pero debo tener algo de cuidado, que esto debe ir a la orilla de la matera, porque está fresco, y él va a hacer la descomposición dentro del suelo que tiene la matera, es lo que voy a hacer. Perfecto. Además, señora Gloria, pues que nos ha explicado que si lo hacemos muy cercano al tronco de la planta, lo que podemos hacer es generar como un tipo de podrición que afecta a la planta. Sí, esto sí está fresco y está cerca a la planta, lo que hacemos es quemarla. Entonces, por eso es importante, vamos a abrir los hoyos y vamos a colocar los pedazos de plátano para que se vaya descomponiendo. Acá estamos utilizando el banano completo, no estamos solamente en la cáscara. Sí, acá tenemos todo, lo dejamos tapado. Esto debe quedar bien tapadito, porque si no le van a llegar mosquitos a comer el banano, entonces es importante esto. Entonces, voy a colocar unos tres pedazos de banano, le abrimos el hoyito y que quede lejito de las plantas, porque cuando él va a soltar un gas, se llama el gas etileno, y ese es el que quema. El gas etileno es un gas que naturalmente tiene las frutas, y este no es la excepción, el banano no tiene. Ahí entonces estaríamos generando un abono que más o menos, ¿qué creemos? En un mes ya está descompuesto y ya toda la nutrición de nuestro banano quedó acá dentro del suelo que alistamos. ¿Cada cuánto lo podríamos hacer, señora? Es mejor hacerlo un mes y medio, porque les estoy diciendo que en un mes se descompone. Entonces dejémoslo un mes, y después del mes, un mes y medio, y después del mes y medio volvemos a aplicar algo. Perfecto. Bueno, pues acá vemos cómo lo realizamos. Aquí está muy cerquita, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque todas las plantitas están ahí muy cerquita. Ahí tenemos unos mini semilleros que nos queremos dañar. Sí. Bien, señor. Entonces vamos a ir a ver los otros dos métodos por los cuales podemos sacar el fertilizante de nuestras cascaras de banano o de plátano. Bueno, vamos a ver los otros métodos. El segundo uso que tenemos para sacar nuestro fertilizante de banano es, bueno, haciendo un té de banano. Es muy sencillo, vamos a tomar un litro de agua, lo vamos a colocar en un recipiente para ponerlo a hervir. Vamos a cortar nuestras cascaras de banano o plátano lo más pequeñito posible para que sacar sus nutrientes, su potasio y demás nutrientes que tiene. Lo vamos a dejar lo más pequeñito posible y lo ponemos a hervir. Lo vamos a poner a hervir por un promedio de 15 minutos y lo dejamos enfriar. Una vez se enfríe, vamos a colocarlo en un recipiente para poderlo guardar y poderlo ir utilizando. Lo que vamos a hacer es que una vez lo tengamos listo, vamos a rendirlo de la siguiente manera. Por cada parte de fertilizante le vamos a colocar 5 de agua. Ya tenemos aquí nuestro té de banano. Bueno, bueno, vamos a preparar uno para dejarlo en nuestras plantas. Entonces recordemos, por una porción de abono vamos a colocarle 5 de agua. Así que va el de abono 1, agua 1, 2, 3, 4 y 5. Y este abono se lo podemos aplicar en promedio una vez por semana, una vez cada 15 días. Lo que vamos a hacer es que cuando estén nuestras plantas en floración podemos aplicarle. En este momento no tengo plantas en floración, pero igualmente se la quiero aplicar para que mis plantas tengan potasio. Potasio y bueno, también el potasio es uno de los fertilizantes que ayuda a que nuestras plantas también tengan un sabor más dulce. Así que vamos a irlo a aplicar. El tercer uso para sacar el fertilizante de nuestras cáscaras de banano es de la siguiente manera. Tenemos acá nuestras cáscaras de banano. Vamos a hacer un deshidratado y lo que vamos a hacer es sacar cada cáscarita. Lo podemos hacer de varias maneras. Uno, es poniéndolas a secar al sol y permitir que el sol vaya quitándole toda la parte del líquido que tiene por dentro. O tenemos la opción de colocarlo en el horno. En mi caso, quiero hacerlo un poquito más rápido. Voy a hacerlo con un sartén. Vamos a colocarlo en un sartén y vamos a darle vuelta hasta que quede prácticamente crocante, que lo podamos estripar y que salga como harina. Entonces, eso lo vamos a hacer para aplicárselo a las plantas. Vamos a colocarlo en un sartén. Vamos a colocarlo en un sartén. Así quedaron nuestros deshidratados de banano. Miren que ya están crocantes. Ya están en su punto para colocarlos en la huerta. Y voy a colocarlo... Bueno, vamos, si tenemos la manera de pronto machacarlos y demás con algún mortero o con alguna licuadora, lo podemos hacer. Yo lo voy a hacer sencillamente así. Voy a convertirlo como en polvo y se lo voy a aplicar a la matera. Cada vez que yo esté colocándole agua a un riego, a mi matera, a mi huerta, los nutrientes de la cáscara de banano estarán entrando en el sistema de nuestra planta. Así que miren cómo quedan de crocantes, de fáciles de usar. Y bueno, esto es un abono muy potente para nuestras plantas. Vamos a aplicárselo aquí a esta materita. A ver, vamos a dejarlo un poquito más pequeño. Y se lo aplicamos. Voy a quitarle un poquitico de el acolchado que tiene para que lo pueda recibir un poquito más. Para que lo reciba. Si ven, miren, este es el beneficio de los acolchados, siempre húmedos. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar para que lo puedas ver. Cómo hacer acolchados. Y por acá estamos colocando nuestras cáscaras de banano o de plátano deshidratadas. De esta manera estamos dándole un muy buen abono a nuestra huerta.